Muchísimas gracias. La verdad que estos aplausos no son para mí. Los tengo que compartir con alguien que va a estar ahora en un pequeño diálogo conmigo. Alguien que a veces está en el programa, a veces no, porque realmente la tengo que compartir. Ella es alguien tan exuberante que no alcanza un solo programa para contenerla. Está en este mismo canal, en Azul Televisión, en otro programa, haciendo una cosa totalmente seria. Un periodismo riguroso. Una cosa muy fuerte al lado de uno de los mejores periodistas de la República Argentina, el señor Chiche Helblom, y me estoy refiriendo a la señorita... No sé si la señorita, siempre tengo esa duda, señorita o señora. Señorita, creo que no está casada con nadie, aunque ha tenido algunos encuentros sentimentales. Me estoy refiriendo, y preparen las grabadoras, pongan el Play Record. No, hay mucha gente que la graba y después viene como... La señorita Alejandra Pradón. ¡Adelante! Mirá, Alejandra, todo de verde. Claro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Andrés. Qué lindo te queda esto todo verde, Alejandrita. Es una cosa como de la naturaleza, como si fuera de lechuga, de verdura, ecológica total. Alejandra, querida, tengo que hablar con vos de dos o tres temas muy importantes. Muy candentes. No, primero te quiero decir una cosa que te vi en el programa de Susana Jiménez el otro día, en un sketch. Sí. La verdad que te llevaron de sirvienta, de mucama. ¡Ay, Antonio, qué malo! ¿Por qué? No entraste y no te dejaron dar todas tus condiciones artísticas. No, porque era una peluquería. Sí, pero un papelito de mierda chiquitito, que ya te había sido, Alejandra. Ay, bueno, pero no va, no va todo el mundo a hacer una escala de Susana, ¿eh? Vos decile que querés ser, no la protagonista, porque la protagonista es ella, pero un poco tener una cosa de interacción, viste, entre las dos. Bueno, pero fíjate con Alejandra Pradón, que se fue a todo el mundo. No, le escribieron más a Miguelito Romano que a vos, Alejandra. ¡Era el día del peluquero! Y bueno... El día de la actriz, de la vedeta, de la actriz... Entonces, en realidad, el día del ayer, ¿cuándo vos? No, te lo digo con cariño. No, te lo digo con cariño. ¿Sabés qué, Alejandra, también hubo el otro día, no me acuerdo bien qué día, un reportaje que le hicieron a una conocida persona que tuvo un afer con vos. Lo digo a Fer, ¿viste? Como para... ¿Sabés de quién habló? El señor Cópula. ¡Ah, sabías todo! ¿Sabías todo? ¿Lo viste? ¿Viste el reportaje? No, no, te cuento, porque me están siguiendo las cámaras y quieren hacerme notas. Entonces, yo no sé por qué, pero me dijeron, no, por el señor. Y yo dije, ¿por qué? A ver, contame, porque yo no sé por qué. No, yo tampoco lo vi, lo que pasa es que como tengo algo que ver con el programa, fue en el programa de Georgina, me enteré, yo lo vi como un refilón que él estaba, después me enteré que dijo que vos habías sido en la vida de él una cosa pasajera, como un trámite cualquiera, como una por... No dijo porquería, pero dijo como una... Que al lado de todas las mujeres que la había tenido, vos en el fondo habías sido... Y bueno, aclarando, Antonio, mirá, yo te aclaro. Realmente, si fue un trámite para él, el trámite cuesta y es como que es necesario. O sea, que yo fui muy... ¿Qué quieres de cómo el trámite cuesta? No, ¿qué me quisiste decir? Cualquier trámite cuesta hacerlo, lleva su tiempo y él estaba a las 24 horas pendiente de mí. ¿Cuesta hacerlo o cuesta dinero, me quisiste decir? No, no, el trámite cuesta hacerlo, no dinero. Ajá. Cualquier trámite cuesta hacerlo. Pero por las imágenes de ustedes dos juntos, me parece que a él no le costó mucho hacer ese trámite. Oye, no, Antonio, si veías, vos veías que venía acá y me pedía. Esto, pero estaban agarrados todo el tiempo, abrazados, estaban chupeteando todo el día, ¿o no? Bueno, pero él, bueno, se metía a mi casa, a la cuevita, estaba ahí, me agarraba el ángel. Se metía en la cuevita. Él quería la cuevita todo el tiempo, no sé. Entonces, para mí, yo es que les quería tirar una cosa, lo que yo intuí de las palabras de él, para mí él andaba tirando la piola otra vez, a ver si vos picabas. Para mí que te está provocando, a ver, ¿viste, donde hubo fuego? Bueno, hay algo que se empezó a romper la relación en un momento cuando él me dijo, ¿tuviste alguna debilidad? ¿Tuviste alguna debilidad? Debilidad, sí, infidelidad. Él lo decía, claro. Él lo decía de esa manera. ¿Y por qué te pregunto eso? ¿Es él que pensaba que vos habías tenido alguna cosa con alguien? Claro. ¿Cómo puedes pensar una cosa así? No, sí, ¿te acuerdas cuando yo desaparecí? Me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Sabes con quién había desaparecido? Me habla el latinoamericano, eso me dice. Espera, ¿tú te acuerdas? Bueno, yo había desaparecido con la persona que tú me viste en el teatro. El del auto colorado. ¡No digas el auto, no digas nada, Antonio! El del auto colorado. ¡Please! ¿El chico, el de Punta del Este? Bueno, sí, lo que se sabe es que ya no iba más. ¿No iba más con el de Punta del Este o con Guillermo? No, con Guillermo. Yo le decía que no, que no, que basta. Ah, vos ya te habías aburrido. Y que éramos distintos. ¿Es muy grande para vos, es muy mayor para vos? No, yo me quedo con las cosas re buenas de él. Para mí es como que... Los anillos. Los anillos del auto. No, no, él me dio mucho amor, él me dio mucho amor. Que se haga cargo, ¿eh? Las fieles también. Porque quería, no, quería casarse, quería hijos, quería, bueno... Él estaba todo el tiempo... Está despechado porque vos lo abandonaste. Todas las noches en el teatro, venía a casa todas las noches, lo hacía dormir sin los tres celulares, porque yo le decía, conmigo no vas a dormir con los tres celulares. Y ahí, bueno, dejaba los celulares en el living y se acostaba. De acá tenemos que sacar como conclusión, sacar como conclusión que más o menos si él te llama, supriete que suena el teléfono y dices, soy Guillermo, mirá lo que dije, no lo quise decir. No, en diciembre, antes de irnos a Miami contigo, sigo yo, Amelita Vargas fue Antonio, ¿viste? Amelita Vargas, dale, ¿de ir contigo, conmigo? Claro, no, no, antes de irnos, bueno, él me llamó y me dijo, bueno, te pido disculpas por todo lo sucedido, no te lo mereces, sos bárbara y sos lo mejor que tuve y bueno... Ha sido un nombre muy importante en tu vida, Guillermo. Con lo bueno de Guillermo. ¿Fue muy importante? Fue importante, sí, para mí fue importante. ¿Más que aquel jugador? No, todos los amores son importantes, no en cada momento, en cada situación donde uno lo vive. Pero bueno, no, el otro fue amor, amor, amor total. ¡A pesar de todo! Sí, a pesar de todo, yo con la otra persona, bueno, dejé un éxito de teatro, dejé todo, dejé la tele, dejé todo. Por amor, no, no sé. No, 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 me río porque hacen gestos de afuera. No sé por qué hacían como unas cosas de trompeta de afuera. Yo te digo que siempre me quedo con las cosas buenas, Antonio, siempre. No, está bien, de la vida hay que rescatar, ¿viste? De la vida hay que rescatar. Hay que sacar como una cosa positiva. Yo contigo con los sketch, yo vivo ahora en mi vida en lo peor que me pasa. Yo hago un sketch de mi vida y me río y nos reímos con todos. Nosotros, me tengo que hacer un pequeño, que desgraciadamente, pero no, no me, tenés que darme una vueltita porque hay mucha gente que me manda. Yo sé que hay mucha señora que en este momento está viendo esto y dice, ¿por qué la tiene que traer? Usted no tiene que tener esta mujer. Pero también hay muchos pendejitos chiquitos que manda e-mail que dice, por favor, ponela desnuda. Quieren que te muestre un poquito, que muestre de acá, que muestre de otro lado. Ay, lo que piden. No voy a mostrar todo. Quiero fotos desnudas. No, quieren desnudas. Quieren que una cámara se meta adentro tuyo y que haga todo como un recorrido interior. Y si yo no lo puedo hacer. Tú tienes fotos desnudas mías. Tú tienes. Ojo, esta. Tú tienes. No, pero no las puedo poner acá, las fotos desnudas. Yo las fotos desnudas hago copia y las voy mandando a la gente que me las va comprando. Tenemos que, acá estoy, allá. Tenemos que hacer un pequeño corte. Nosotros, vamos a un corte. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a estar con la vieja que está en el palier de la casa y tiene una aventura con un chico que viene hoy. Pero nosotros nos despedimos con Alejandra Pradón y un fuerte aplauso y que te siga yendo tan bien en tu nueva tarea de periodista. Gracias. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Hacemos un corte y volvemos inmediatamente. Muchísimas gracias.